Acariciando la verdad A veces mis amigos me lo dicen Que de kimono yo no se le iba a mi ser Yo quisiera avisarme Si la verdad que a mi me quiere ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si no me quiere Mi única razón es vivir ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si no me quiere Mi única razón es vivir ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A veces mis amigos me lo dicen Yo no puedo hacer Mi única razón es vivir Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer Si la verdad que a mi me quiere ¿Quién será? 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 ¿Quién será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!